¡Atención! 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 ¡Papá! Bueno, preparadito ¡Bueno, pues no weinché, ¡Claro! ¡Gramos a la sobrancita que no arriba, que no sale la peña! ¡Gramos a la sopía también! ¡Vamos con el 5, 4, 3, 2, 1! ¡A moverse en pie! ¡A la sopía también! ¡A la sopía! 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 ¡A la sopía también! 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 ¡A la sopía también Que te reconoce el mar de incómodo y sobreviviente A que santo verdadero que eres mi vida Pdjisa de mi cuerpo, alma a mí da mi piso Miros a la universidad, cariurama un mundo Dispensa la izquierda, amar sin alumín Ni don, no habrá tu lugar a ser mi vida Pdjisa de mi cuerpo, alma a mí da mi peso Me lleve a un universo, soy una gloriosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por tu visita y hasta la próxima!